Los huevos de tu gato, bueno chavales estamos aquí en la llamada del profesor Elm Y estamos aquí, bueno pues eso, acabamos de ganar la medalla Y nos está llamando el profesor Elm, vamos a ver que coño quieren Y dice, Akesa, que tal van las cosas Te llamo porque pasa algo raro con las emisoras de radio Están hablando del Team Rocket Akesa, ¿sabes algo acerca de ellos? No, dice quizás ha regresado el Team Rocket, quizás, o quizás no Dice, no, no puede ser verdad Siento molestarte, ten cuidado Click Pues eso, chavales, pues eso Vamos a ver Vamos a ver, tengo algún ataque de tipo eléctrico aquí Porque si lo tengo, me gustaría enseñárselo a mi rey No tengo, ¿no? No, no tengo Así que nada, vamos a... ¿a quién puedo poner el primero? Chant, chant, chant Tengo ganas de poner a Mauri a tope a Full HD Mierda Vamos ahí Pero carajo, dale volar Dale Mauri Vale Tenemos que ir a Ciudad Trigal Está el Team Rocket Ha venido aquí a tocar los huevos Dice, ¿los Pokémon? Solo son herramientas para ganar dinero Hola, amigo Dice, asaltamos la Torre Radio ¿Qué? ¿Y a ti qué te importa? Así que esta es la Torre Radio ¿Qué? Dice, ¿qué quieres? ¿Eh? ¡Fuera! Y se va Bueno, y me voy yo Me he echado Que brincao Y suena la música del Team Rocket Temazo Hola, ¿qué tal? ¡Eh! ¿Qué pasa? Dice Por fin nos hemos apoderado De la Torre Radio Ahora Todos experimentarán El verdadero terror del Team Rocket Ya veréis Qué horribles somos Bueno Me río en tu cara Cabrón Soldado Rocket Un Raticate Nivel 24 Ojo Madre mía Madre mía ¡Eh! ¡Falla! Ah no, que ha sido él Joder, hija puta Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¡Ay! Raticate Lo siento Lo siento mucho Nano ¿Qué más? Otro Raticate Madre mía Vamos a hacer fuerza Para Mierda Quería hacer fuerza Hiper colmillo Ojo, ¿eh? Ojo ¡Ay! Qué dolor Qué dolor me ha hecho Se llama Hiper colmillo Y pega con las paletas ¿Sabes? Porque El Raticate no tiene colmillos Tiene Las paletas arriba Y luego los dientes de abajo Pero colmillos No tiene Así que Bueno Buena traducción Me gustan las traducciones De los juegos de Pokémon Eh... Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Demasiado fuerte Te vigilaremos Vale Vigila Tú Tú vigila Quédate ahí vigilando Ojo Está aquí mi amiga Dice ¿Por qué querrían ¿Por qué querrían Apoderarse De la Torre Radio? Para difundir Su terror Dice Buena Se llama ¿Eh? ¿El código de hoy? ¡Ayuda! Por supuesto Y el Jigglypuff Ahí en plan Hola Ja 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 Qué aburrimiento Fue tan sencillo Apoderarse De este lugar Venga Entreteme Vale Te voy a entretener Te voy a entretener Pero a base de Golpitosos ¿Fuerza? Fuerza A tomar por culo Dice Me venciste Y no pienso olvidarlo Mierda Tengo que ir a curar A no ser que tenga Antiparalizador Cura total Tengo cura total A tomar por culo La voy a usar Es que no quiero estar paralizado Me molesto un huevo Vale No me interesa lo que me diga El pistola O es que mueren de pistola O es que vaya puta mierda De equipo ¿Qué tienen? Mira Es que ¿Cómo vais a invadir Con un puto rata Tal nivel 23, eh? Hijo puta ¿Qué me dices tú ahora? Dice No siempre somos malos Hacemos lo que queremos A ver Oye Fuera de nuestro camino Hijo puta Josemar Hijo puta Vale Vale Zubat Bueno Pistola agua Y muere Ah no No muere Uy No muere Con un golpe Que extraño Vale Vamos a hacer golpe cabeza ¿Vas a tomar por culo? No Se ha quedado un PS Ja 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 ¿Qué más? ¿Qué me dices tú? ¿Qué vas a decir ahora? Arrg Me rindo Hombre Pues más te vale rendirte Amiguito mío Pistola agua Ojo No No le ha dicho nada Vamos a hacer surf Mejor Ojo Un mug Un mug Ya es cosa serio Un mug Es un Pokémon ya Drogadicto Bueno ¿Qué excusa tienes ahora cabrón? Bah No vayas a No vayas de perdón a vidas Hola Dice Los Pokémon son muy queridos Por sus entrenadores Es horrible ver como Trata el cintro ¿Qué tal? Es Pokémon Sí Es muy horrible Un 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 Terremoto Se lo voy a enseñar Se lo Se lo Se lo Voy a enseñar Pistola Guadal Por culo Taca 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 Terremoto 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 Vale Dejamos de hacer el imbécil Y vamos a Vamos a curar a Alejo Con otro más De tomar por culo Hola He recibido órdenes Y dice Aplastaré a todo aquel Que desafíe el Team Rocket Vale pues Igual te reviento Mi puta Suban Eh Ratatán ¿Qué? ¿A quién vas a aplastar Con esa mierda? ¿Qué? Y encima Quédate flipando Terremoto A tomar por culo Terremoto Terremoto Ala A pasar Dice El jefe del Team Rocket Se ha encerrado Pero El director Puede abrirle Está en el cuarto piso Sálvale Vamos Director Vale Vale tío Que pisadilla Te lo juro Que pisadilla Es que hay muchos Pero es que son Puta chul Vamos a sacar a Mauri Que tengo ganas de Eh Persecución Vamos a hacer persecución Que no hacen una mierda Golba Golba Vamos a hacer picotazo Picotazo En primer picotazo Y picotazo A tomar por culo Que me entiende Otro más Ojo Porion Al 30 Esto ya es Un Pokémon En serio Venga A pastar Todo Oh Dice Tú ¿Has venido a rescatarme? Sí ¿Es eso lo que estaba esperando? Pues no Soy un Un impostor Me hice pasar por el director Para preparar nuestra invasión ¿Quieres saber Donde Escondimos al director? Te lo diré Pero solo Si eres capaz De vencerme Madre mía Loco Terremoto Coffin Madre mía Que Pokémon más original Es Es que tiene Zubat Y Grimel O todo Wifi O sea De este Pokémon Me cago en Todo Coffin O Wifi O mierda O sea Ahora Espera Respondimos Al auténtico director En el almacén subterráneo Está Está Al otro extremo Del subterráneo Pero dudo Que llegues tan lejos Y me da la llave Si también la regalen En plan ¿Para qué coño Me la das? O sea ¿Por qué me ayudas Este ejecutivo chalado? Vale Pues nada Vamos a Vamos a Por aquí Necesito una llave magnética O algo de eso Es la llave magnética Pues nada Como no la tengo Pues no puedo No puedo pasar Obviamente Exacto Vale Vamos a hablar Con este Jigglypuff A ver ¿Qué me dice? Y yo Qué puta Mismo Por Dios Oye Esta tía Ahí encerra ¿No puede salir o qué? Hola Lo siento Pero hoy No se admiten visitas Arnia ¿Cómo que no? Pues yo estoy aquí De la música De locura Que había En la torre A una música Tranquilita Que hay en la ciudad Vale pues Aquí hay que ir Ahora Ahora creo que me voy a enfrentar A mi rival Nada más entrar Mierda Nada más entrar por aquí Debería de bajar ¿No? Supone Hola Hola rival Que hay de mierda Alto ahí Te he visto Y te he seguido A que si Un malote Un malote No quiero vencerte No quiero verte cerca Mientras me ocupo Del Team Rocket Espera un segundo Me venciste antes ¿Verdad? Tuviste mucha suerte Pero yo Pago mis deudas Colega Yo pago mis deudas Vamos a ver Como las pagas Porque a lo mejor Este me da un palito Va a nivel 30 ¿Verdad? ¿Qué puta mierda? Bueno ya empiezan a acercarse Por lo menos Al nivel mío A mi nivel De Pokemon ¿Verdad? Bueno si lo hace Vamos a ver si lo mato Un golpe No tío O sea que daba nada Venga pues otro turn Es más rápido Ese Ese Golbat Que me alejo Me cago Otro turn Ahí está Vamos a ver Que más Que más tiene Este compañero Es Nisle Vale Pues vamos a sacar A ¿Dónde estás? ¿A qué es? Rueda fuego Y lo revienta Ahí está Un golpe Perfecto Muy bien Muy bien Peraligar Vale pues Vamos a sacar A Ryu Vamos a hacer ácido Y si tengo suerte Pues lo puede envenenar Y todo No, no lo va a envenenar Y encima voy a pillar Vamos a hacer la tigocepa Anda Cuidado con mordisco Ojo Que papilla Y encima golpe crítico Y lo dejo A mi Pokémon A cuatro veces Eso es GG Un Magnemite Vale Magnemite Debería ser Para Hacks otra vez Asquaz Me muere de un golpe Nivel 39 Ya está en 40 Casi Y un Haunter Venga Haunter para Para Mauri Que tiene persecución Y bueno pues Lo revienta Básicamente A ser tipo siniestro No le quita mucho Porque como solo tiene 20 de poder Pues No hace nada Y para que hace maldición Si ya está la chusta Silver ha perdido Otra vez Dice ¿Por qué he podido perder? He usado a mis mejores Pokémon No he bajado la guardia ¿Cómo he perdido? Ah ¿Cómo he perdido? No lo entiendo ¿Es verdad lo que dijo ese Lance? ¿Que no cuido bien de mis Pokémon? ¿Amor? ¿Confianza? ¿Es Lo que me falta? ¿Es eso lo que me impide ganar? Yo No lo entiendo Pero esto no acaba aquí Ahora no No Por esta razón No Nunca No renunciaré A mi sueño De ser el mejor entrenador Pokémon del mundo Vale yo también tengo que ir por aquí Porque tengo que curar a mis Pokémon Me ha dejado bastante Bastante tocado Me ha dejado muy tocado O sea Muy muy tocado Así que no podría luchar ahora contra el Team Rocket Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale Entramos Y Por aquí Ahora 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 si que tengo problemas Con estas contraseñas Porque no No me lo se Si A ver Lo puedo hacer a la primera Si lo miro por internet Que creo que voy a hacer eso Porque no me lo se de memoria Así que Eh Quiero hacerlo Y no quiero A ver Vamos a ver Eh Contraseñas Subterráneas Ciudad Trigal Alvar por culo Es que A ver Paso O sea Paso de tirarme media hora Porque Sé que no lo voy a sacar Y lo voy a tener que acabar mirando Así que Tengo que Tengo que Tengo que mirarlo Hostia A ver A ver Chavales Un momento Joder Vamos a ver Vamos a ver Retrasitos Fondesito A ver Si estoy callado Es porque estoy buscando Y Pues como que No puedo hacer dos cosas A la vez Chavales Bueno Mientras Os voy a contar una cosa Que creo que voy a hacer Eh Me gustaría tener Porque a ver Yo tengo en mi pared Pegada Cosas de Juego No Pues me gustaría tener Pues Diferentes personajes De este juego Eh Así Los sprites Estos que hay aquí Para tenerlos Pegados Estilo El del team rocket El del personaje Sería bastante bien La verdad A ver Pero como es el sótano 2 Es que no me lo explica Es que solamente dice Cruces Cruces A ver Aquí Aquí Botana Botana Ala Ah Ah No Venga Por Dios Aquí Estoy perdiendo mucho tiempo Ya lo sé Pero Es que estoy buscando Aquí Hostia Vamos a ver Compañero De la construcción Joder Joder Hostia A ver Voy a parar Y ahora Ahora lo pongo Vale Chavales Pues nada Hay que hacer En este orden Tres Dos Y uno Y ya está Ya se supone Que deberíamos Poder pasar Porque estaría Todo abierto Bueno Tenemos que luchar Contra este pibe Terremoto Y Surf Venga A ver Por culo Y ahora Pues está todo abierto Que pesadilla Por Dios Que pesadilla Todavía me quedan Unos cuantos Creo Fuerza Autodestrucción Pero como tiene buena defensa Ahí está Vamos a coger esto Cura total Y luchamos contra esta También Un gloom Vamos a hacer surf No lo mato Pero bueno No da igual Otro surf Este si Un gloom Otra vez Terremotos Si lo mato Ahí está Y vale Vamos a abrir esto Esto abre todo Se supone Bueno Vamos a abrirlo Esto abre todas las puertas Y voy a dejarlo aquí Vale Voy a dejarlo aquí Y ya sabéis Si os ha gustado Darle al like Comentar y compartir el video Se agradece Y suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós